¡Aquí está la comunidad que es el presidente concesionario Volvales! Y ahora resulta que no, Volvales. Es que era el nombre de Volvales, pero no va a haber Volvales con lo que nos están diciendo aquí. Esto nos ha dado por tanto. Se creen que nos chupamos el dedo. Ha salido los responsables de este concesionario diciendo que no tienen nada que ver. Cuando en realidad representan a Volvales, venden coches Volvales. Y les importa un grito las condiciones laborales de los encuestadores telefónicos del TNS. Nos van a estar aquí todas las veces que nos falta. Hasta que les empiece a importar las condiciones laborales de los encuestadores del TNS. Porque no nos pueden obligar a trabajar hasta 12 horas. Contratos en fraude de ley. Si pides un corcho sindical, un punto por corcho sindical. Te meten en un despacho, te rodean, te amenazan. Todo eso ocurre en TNS. En TNS hay una mafia encabezada por Lluís Fachó Rila, director general de TNS. Que desde su despacho en Barcelona... ...pueve hilos... ...para que nadie abra la boca en TNS de Hemoscopia. Al bromo Volvales solo le importa... ...que los encuestadores de TNS les hagan bien sus encuestas. Pero ¿qué ocurre con las condiciones laborales de los encuestadores telefónicos de TNS de Hemoscopia? Contratos en fraude de ley, persecución sindical y el grupo de Orbanes es cómplice de todo lo que está ocurriendo. Una clase trabajadora a través no de empresarios, sino de pobreza asquerosa que estamos institucidos por un gobierno de criminales como suelos del PT y como suelos de la ley criminal y franquista. Por lo tanto, por el reconocimiento de toda ciudadanía a pie de calle, de que TNS es un instituto de estudios de mercado y de opinión, en el que los encuestadores realizan don de una opinión para Volvales, la despreocupación de Volvales respecto a las condiciones laborales de que realizan sus estudios de mercado, les hace cómplice de las prácticas antiobredas que se dan en dicha empresa, denominada TNS. Los encuestadores realizan jornadas activas de hasta 12 horas, con contratos precarios, en fraude de ley, Sí, sí, en fraude de ley, muy habitual entre los criminales explotadores, que lo quieren todo, todo para ellos, y para los demás, mierda, mierda para pacifar y pacifar. Como están haciendo deliberadamente, el fraude de ley de la empresa lleva a cabo una crítica de recorte demoledora para la existencia de los trabajadores, encuestadores, encuestadores, salariados cada vez más precarios, eliminación de fluidos, vacinamiento de los puestos de trabajo y un largo etcétera, que no caigan ya la labor reivindicativa de esta clase de trabajadoras tan tan reventada. Esperemos que tomen conciencia toda la clase de trabajadoras y se pongan manos a la obra. Manos a la obra en el aspecto de la de pautar una resistencia activa contra la criminalidad capitalista y fascista que estamos viviendo y que pasen a ser que aquí todo el mundo y no nadie sabe nada, ¿no? Ya nos vale a todos, lo babosos y mierdas que somos, estar permitiendo esta criminalidad contra nuestros propios hijos, nuestra propia familia. Y que no vamos a permitir que se salgan con la suya, ni en TNS, ni en Volkswagen, ni en SEAS, ni en Audi, ni en donde sea, ni en Escola. ¡Suscríbete al canal!